hola bariteros soy darío hueta y estoy aquí en la barita para enseñarte las últimas novedades que vamos a incorporar a la web la semana pasada por un problema técnico no pudimos hacer el vídeo pero esta vez lo hacemos con unas cuantas cosas muy 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 interesantes que vas a ver a partir de ahora comienzo enseñándote el efecto right no right bien significa escribe no correcto es que porque hace un juego de palabras con el inglés se trata de un sart y muy especial que es una herramienta súper interesante para mentalismo porque escribe o no escribe cuando tú quieres para qué sirve esto muy sencillo tú le puedes decir a un espectador que dibuje algo a la espalda y si tú lo deseas pues no va a escribir nada o al revés o tú puedes hacer como que escribes sin escribir nada o si lo que tú quieras un buen invento para llevar siempre encima para hacer pues tus efectos que quieras conveniente viene con una serie de ideas y sólo es sólo un sharpie que lo hace todo un efecto o sea un accesorio estupendo vamos para esta parte porque te quiero enseñar pues un par de barajas por ejemplo la baraja focus con un estilo un estilo de dorso un poco especial y que la gente bueno pues los que vienen aquí a la tienda se lo están llevando se están llevando muy bien y también te quiero enseñar la baraja school esta baraja con una portada con una calavera bien y algunas cartas especiales algunas de ellas como la dama de corazones en negro que tiene la cara normal de la dama de corazones pero en cambio por la otra parte es una dama de calavera una baraja también pues más especial del normal vamos para allá porque te voy a enseñar una caja de aparición pero hecha con galletas que no conocemos tipo oreo pues es una caja que se muestra vacía y puedes hacer la producción de aquello que más te guste para la producción de galletas puede hacer producción de pañuelos lo que quieras y lo primero que haces puedes ver el vídeo demostración es enseñar la vacía completamente a través de ella porque se abre por las dos partes y después se produce pues lo que tú quieras yo creo que está muy bien fabricada muy bonita y es muy vistosa esto es un accesorio que cuesta bastante de conseguir no porque no porque no se venda por ahí sino porque son bastante caros los que hay en el mercado y hemos encontrado este que bueno que se dan un precio más o menos contenido y para que no lo sepa es una producción de pañuelos en cascada no pues una fuente de pañuelos esto puesto en cualquier sitio después de hacer una producción de pañuelos o algo pues entonces se puede incluso poner aquí al dentro de todo una producción también de flores de aparición pero lo que hace es esto más o menos es más moviendo y van cambiando los pañuelos de color y van apareciendo poco a poco es van apareciendo los colores y bueno yo creo que está muy bonito para para sacar y aquí también al final puede aparecer las flores o lo que lo que tú veas que es decir que cabe algo pequeño o algo que se expanda para hacer un poco de final bien es algo que bueno que hacía tiempo que no teníamos y que lo hemos vuelto a conseguir otro efecto interesante que te puede gustar mucho es socks socks es calcetines en inglés y es justamente eso una predicción una predicción en los propios calcetines con una una rutina pues completa lo puedes hacer con cartas o lo puedes hacer con varios accesorios que te permite que con los calcetines que aunque parezcan iguales no son iguales pues tienes una rutina completa para hacer el juego de la predicción de los calcetines pero de distinta forma lo que estamos acostumbrados lo de siempre tienes la demo la puedes ver te señalo aquí porque lo más seguro que te enseñaré aquí el enlace a donde está la demo y si no a través de la web sabes que están los vídeos demostrativos de los efectos qué más te quiero enseñar pues por ejemplo la la botella de champán de desaparición mira quédate ahí no te preocupes que lo vas a ver bien yo voy a poner aquí voy a coger una bolsa completamente vacía y a ver y voy a coger lo que es la botella de champán y la voy a poner aquí dentro así y entonces la botella de champán va a desaparecer por ejemplo una dos y tres y no está ha desaparecido una dos y tres y la botella de champán vuelve a aparecer no te ha gustado no me lo imagino esto a los niños les pone de los nervios es un buen efecto de magia infantil lo haces varias veces un dos tres ha desaparecido un dos tres vuelve a aparecer está está muy bien y entonces si después quieres hacer un paso mejor y te mira voy a hacer una cosa la botella de champán está aquí voy a hacerla desaparecer de otra manera 1 2 y 3 y la botella de champán desaparece qué chulo los niños se van a quejar bueno oye no pasa nada si no te gusta no pasa nada porque tiramos esto y ya está esto se haría con una bolsa de papel y estas han sido las novedades de esta semana lo dicho si te ha gustado pues suscríbete al canal dale a la campanita para que pues todas las semanas pueda recordarte un poco los vídeos que hay y lo dicho lo más importante lo más importante vive la magia nos vemos